Rumbo a las elecciones generales, hoy conoceremos la propuesta para los jóvenes del Movimiento Tercer Sistema. Está junto a nosotros Edgar Ramos, portavoz de este frente político. ¿Cómo está, don Edgar? Buenos días, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias por venir a estar aquí. Cuéntenos, por favor, en qué se basa esta propuesta para los jóvenes. Bueno, hemos visto hasta ahora que los jóvenes, bachilleres particularmente, desde los 13 hasta los 18 años, salen bachilleres humanísticos y técnico-teóricos. Pero nosotros, ante eso, porque esto es de muchos años atrás, planteamos que el joven salga con una especialidad del colegio. A eso nosotros le llamamos educación dual, que significa que mediante una ley, los jóvenes desde los 13 o 14 años, ya en secundaria, por decir tercer año en secundaria, puedan ser incorporados laboralmente a una empresa o a una institución, dependiendo de su vocación, de su habilidad. Y una vez que estén ya en secundaria y trabajando, el colegio, el instituto superior, si prefiere eso, o después la universidad, solamente perfeccionen teóricamente ese conocimiento práctico que va adquiriendo el joven, la señorita, cuando empieza a trabajar. Todos trabajamos desde los 12 años en alguna medida. Algunos lo hacemos informalmente, otros ayudando al papá, a la mamá. Pero lo que está faltando es organizar eso desde el Estado. Y en este momento, lamentablemente, los jóvenes en Bolivia se incorporan tarde, a los 30 años casi nos incorporamos a lo que se llama la actividad económica productiva en Bolivia. Por eso queremos dar esta oportunidad a los jóvenes a través de una ley, y eso lo ha planteado nuestro candidato, el doctor Félix Pazzi, y nuestra candidata a la enfermera, Lucila Mendieta. Pero al margen del estudio, que es fundamental, ya las fuentes de trabajo después, ahora, en la actualidad siempre te piden años de experiencia. ¿Cómo se va a promover las fuentes laborales para los jóvenes? Bueno, tenemos una ley de la juventud en este momento, una ley 342, que yo le llamo una ley teórica, con mucho deseo de derechos para los jóvenes, pero no se cumple. Nosotros queremos hacer que la incorporación de los jóvenes a trabajar sea directamente mediante ley. Esa ley tiene que reglamentar, por ejemplo, la flexibilización de exquisitos. No se le puede pedir a un joven de 18 años, de 15 años, experiencia laboral para trabajar. Eso es incoherente. Entonces, nosotros queremos hacer que directamente las empresas, las instituciones, puedan absorber laboralmente a los jóvenes, desde los 13, 14 años, en tercero de secundaria, para que tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, estos jóvenes se especialicen en alguna rama laboral. Y esa especialización esté acompañada por su formación en el colegio. ¿Modificar entonces la currícula? Sí. La ley 070, la ley de educación, lamentablemente no ha tenido buen resultado. Eso hay que reconocer. Ya son nueve años de esta ley. No podríamos decir que es nueva y que no se puede evaluar. Ya han pasado casi dos quinquenios. Entonces, ha fracasado esta ley. Por tanto, necesitamos renovar, especialmente para los jóvenes. Los jóvenes están un poco desilusionados en este último tiempo porque no pueden encontrar un trabajo, porque salen bachilleres con conocimiento muy general. Su propuesta generalmente se basa en esa población, los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay mucho joven en Bolivia que está maltratado laboralmente por el Estado y también por la empresa privada. Si usted se fija, un joven bachiller, una señorita bachiller, ¿dónde comienza a trabajar? Administrando CFC Internet por un salario de 300, 500 bolivianos, que ni siquiera es la mitad del salario mínimo nacional. Eso se llama maltrato laboral. Entonces, creo que los jóvenes, 15, 16, 17, 18 años, necesitan trabajar, tienen que incorporarse a la actividad económicamente productiva en Bolivia, pero tienen que hacerlo con derechos y también con obligaciones. Señor Ramos, ahora como frente político, ¿están conformando directivas en diferentes municipios? Sí, estamos en este proceso ya desde el mes de enero, ya después de las elecciones primarias, trabajando como hormigas, si vale el término, conformando directivas en cada municipio de Bolivia. Nuestro país tiene 339 municipios, ya hemos pasado la mitad, estamos por 150 municipios donde ya tenemos directorios, estamos apostando al poder local en cada municipio. Esto no se conoce mucho por la prensa, pero sí es un trabajo fuerte de incidencia en cada municipio. Nuestro candidato, el doctor Félix Paz, ha estado en Monteagudo, por ejemplo, en El Chaco, ha estado en Yapacanía, en Santa Cruz, organizando justamente estos directorios. Para cerrar, por favor, ¿cuándo será su proclamación? Bueno, estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral lance oficialmente la convocatoria a las elecciones. Entonces, solo es una convocatoria, eso va a ser el 27 de mayo, se adelantaría oficialmente, y a partir de ello organizaremos ya nuestro recorrido por todo el país. Gracias, señor Edgar Ramos, portavoz del Movimiento Tercer Sistema, que nos ha hablado acerca de la propuesta de este frente político para los jóvenes. Muy amable. Muchas gracias por recibirnos. Tenemos más en Al Día.